Bien, regresamos aquí a uno por uno, Opinión y Libertad, estamos en redes sociales, seguimos aquí conversando con Héctor Gómez de la Cortina sobre los temas coyunturales, sobre todo del proceso electoral en los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump hizo acusaciones serias contra el presidente Barack Obama y contra Hillary Clinton, los acusó a Barack Obama de ser el fundador de ISIS y a Hillary Clinton de ser la cofundadora de este grupo terrorista. I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Hillary wants to abolish essentially abolish the Second Amendment, by the way, and if she gets to pick, if she gets to pick her judges, nothing you can do folks, although the Second Amendment people maybe there is, I don't know, but I'll tell you what, that will be a horrible day if Hillary gets to put her judges. Se podría escuchar muy descabellado, incluso ya Donald Trump dijo que era sarcasmo, no eran acusaciones realmente contundentes, pero tal vez sí, sí en el sentido sarcástico pensar que Estados Unidos ha creado sus propios demonios. Pues mira Eric, la verdad es que las invasiones, las intervenciones que ha tenido Estados Unidos en el Medio Oriente, han creado este tipo de grupos radicales. ¿No Bush fue acusado de crear Al Qaeda? Sí, por supuesto. No puede ser que sea muy descabellado este disparate, ¿no? Bueno, y es que acuérdate que por ejemplo cuando vino la invasión rusa a Afganistán, que era la Unión Soviética, la invasión soviética a Afganistán, quienes entrenaron a los soviéticos para combatir a los rusos, a los soviéticos, pues fue el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos fue el que financió a los grupos talibanes, incluso, bueno, recordarás que hay una película, la de Rambo 3, filmada en Afganistán, muy buena, donde al final dice que esta película está dedicada al glorioso pueblo de Afganistán y su resistencia. Y le han dicho a Silvester Stallone y dijo Silvester Stallone, ¿yo qué iba a saber? Yo qué iba a saber que iban a ser los enemigos. Claro, eran los talibanes a quienes los entrenaron, los americanos, hombre, por favor. Y yo creo que en esto que menciona Donald Trump, es el hecho de decir, bueno, invadieron Irak, fue un desastre. Además, bueno, en primer lugar no estuvo justificado, porque jamás se comprobó que tuvieran armas de destrucción masiva en Irak, independientemente de que Saddam Hussein fuera un tirano, invaden Irak y provocan un desastre, porque bien que mal, Saddam Hussein tenía un control, tenía un control absoluto del país. Vuelvo a repetir, no justificó un régimen tirano. Pero, ¿qué es hoy Irak? ¿Cuántos atentados? Una anarquía, ¿no? Desde el 2004. No hay un control. ¿Qué gobierna el presidente de Irak? ¿Qué puede hacer el Congreso? O sea, ha habido incluso atentados contra sedes gubernamentales. Nomás descontrolaron todos los norteamericanos ejecutando a Saddam Hussein. Sí, opera ahí ISIS, opera Al-Qaeda, operan células terroristas locales. Entonces, bueno, incluso el actual líder de ISIS, lo tuvieron los norteamericanos en una prisión, Erick, en Irak. Lo tuvieron en sus manos. Es la típica historia, lo tuvieron en sus manos, dijeron, no, no, sale y crea ISIS. O sea, entonces, acaba de decir ayer Donald Trump que fue sarcasmo decir que Hillary y Obama crearon ISIS. Pues, sarcasmo, no, lo dije de broma. Exacto. Pero, en cierto modo, el gobierno norteamericano con sus acciones, yo, lo de Obama no, ¿eh? Porque Obama llega después a la presidencia. Obama llega y termina que era un desastre. Hace gesto del Estado Islámico. Exacto. Pero, por supuesto que con las acciones que ha tenido el gobierno norteamericano en Oriente ha provocado que surjan este tipo de grupos que hoy son una amenaza a la seguridad mundial. Me llegaba hace unos cuantos minutos una notificación del periódico Excelsior que un loco se acaba de meter a un tren de Suiza con un cuchillo y ahí con una especie de spray y un encendedor y ahí aparentemente siete heridos, ¿no? No hay más información. Sí. Probablemente en unas cuantas horas ISIS se vaya a atribuir el atentado. Sí, sí, sí. O sea, ya son ataques contra todo loco, contra las libertades del mundo occidental en cualquier país del mundo y, bueno, actualmente, pues, traen a Europa, pues, ya que es muy complicado detener esto. Sin embargo, bueno. Pero le está funcionando la estrategia a ISIS o se están valiendo de esto para llegar a proteccionismos, para no dar el famoso neoliberalismo, estar luchando por eso, pero todos viven con miedo, ya no puedes cruzar fronteras ni hacer comercio exterior. Es que yo creo que le funciona a ISIS en la medida en la que genera terror en los ciudadanos. O sea, si tú te fijas... Entonces, si es una pelea por inhibir el comercio exterior... Yo creo que hay parte de eso. Sí, ¿no? Sí, claro. O Estados Unidos se va a leer eso para que ya no vengan más latinos, que ya no vengan... Para cerrar fronteras, que también pudiera ser. Aunque no es la postura, no ha sido la postura del gobierno actual de Barack Obama, por ejemplo. Que sí podemos pensar que sería la postura del gobierno de Donald Trump. Sin embargo, lo que platicaba el otro día en una ocasión con un buen amigo licenciado es que si hacemos una remembranza de los ataques de Al-Qaeda, que contra el Pentágono, que contra las Torres Gemelas, que contra la estación de trenes de Madrid, que contra la estación de trenes en Londres, ¿no? O sea, como que eran atentados donde había gran aglomeración de personas, esos eran los blancos. Y ahora con ISIS, el terror que está provocando es que tú un día vayas a comerte una hamburguesa a un McDonald's de Suiza o de Austria y resulta que llega un loco ahí con un cuchillo y se pone a atacar gente. Ah, exacto. Y a lo mejor no mata a ninguno, a lo mejor mata a uno. Sí, pero el hecho es de que tú dices, bueno, pues yo voy a un restaurancito, pues ahí no va a pasar nada. Al riesgo es si me voy al metro, al riesgo es si trabajo en una oficina de gubernamentación. O sea, no, o sea, ya ahora cualquier lugar... Ya no son masivos, son quirúrgicos. Cualquier lugar es el blanco, exacto. Entonces ya te da... Y domésticos, ¿no? Sí, entonces te provoca una inseguridad, incluso cruzar la calle. Ese es el gran problema. Van a agarrar un camión y van a atropellar. Sí, sí, exacto, exacto. Entonces, bueno, lo que genera, yo creo que lo que... Pero las declaraciones de Donald Trump, volviendo al tema, yo creo que lo que están haciendo es hundirlo, ¿eh? Se está hundiendo Donald Trump. Ahora sí creo que lo que se está viendo es que está cayendo de manera severa en las encuestas. Varios pensábamos, yo me incluyo, que cuando él iba a ser ya candidato, iba a moderar el discurso. Ajá. No iba a mantener ese discurso radical. No, creo que se volvió más agresivo, ¿no? Se volvió más agresivo todavía. Diciendo cosas que, por ejemplo, los que tienen el control, los que tienen, los que están armados, son los que tienen el poder para detener a Hillary Clinton. Ah, sí, se estuvo duro. Entendieron o algo, pues sí, pero de momento, ¿qué es lo que das a entender? Que vayan y que la maten, ¿no? O sea, por favor. Entonces, ya ayer una encuesta coloca a Hillary Clinton 14 puntos por encima de Donald Trump. Sí, pero las encuestas ya no tienen credibilidad. Bueno, en Estados Unidos creo que sí, todavía. Ok. Aquí en México ya no creo que ya no son un buen método de... No, Mitowski, no. Parametría. No. Ulises Berta. Súper compradas, o sea, cínicamente. ¿Cuánto quieres que te ponga? ¿50%? 50 millones. Pero bueno, vamos a ver. Creo que cada vez, y para fortuna de México, es más lejana la posibilidad de que gane Donald Trump. Sí. Afortunadamente. Está en esa situación. Vamos a ver qué sucede. ¿Algo más? Nada más, Erick. Muy bien, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en este nuevo capítulo. Encantado, un placer como siempre. Siempre es agradable conversar contigo y que usted nos haya sintonizado en un nuevo episodio de Opinión y Libertad. Le recuerdo que estamos en redes sociales. Suscríbase y ayúdanos a continuar la conversación. Yo soy Erick Javier Huerta. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!